Según datos recabados por este medio de comunicación, en Jalisco se tiene registrado al menos 43 homicidios dolosos en los primeros nueve días del mes de mayo. El día más violento de este periodo sería el día 3 de mayo, el cual registró un saldo de 13 personas asesinadas, mientras que los días menos violentos han sido el 2, el 4 y el 5 de este mes, con dos muertes por cada día. Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara que registran un mayor número de homicidios son Tlaquepaca y Guadalajara con 7 cada uno, seguidos por Zapopan con 6, Tlajomulco con 4 y Tonalá con un caso. Esto, en comparación con la cifra de 42 decesos, constituidas por un reporte diario que genera el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Secretaría de la Marina y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, las cifras de homicidios dolosos reportados por fuentes abiertas de todo el país por la Mesa de Análisis de Medios solo tienen en consideración 36 de estos casos. A nivel nacional, el día 1 de mayo es considerado el más violento del año, ya que registró un total de 112 asesinatos, dejando en segunda posición al 9 de enero, en el que se presentaron un total de 96 víctimas. Cabe señalar que en lo que va del año se tiene registrado un saldo de 534 personas asesinadas en nuestra entidad. Reportó Aldo González.